Guantánamo tiene potencialidades para captar nuevos rubros exportables y ampliar fuentes de financiamiento que aporten al desarrollo local, trascendió durante el Consejo de Gobierno Extraordinario, donde se chequearon, entre otros temas, las medidas para corregir distorsiones y reimpulsar la economía en el territorio. Acompañado por su equipo de trabajo, titulares y vice titulares de ministerios e institutos y las máximas autoridades de la provincia, el miembro del Buró Político del Partido y premier cubano Manuel Marrero Cruz presidió la cita en la que se expusieron acciones que aportan resultados en materia fiscal, más ingresos cedidos, mejoras en indicadores del programa materia infantil, la elevación del monitoreo y control en el proceso de bancarización, entre otros asuntos. Hay que tener fuertes convicciones y mente positiva, pero además con los pies puestos en la tierra. El general de ejército, sobre el tema del papel de los cuadros en estas situaciones de crisis, en su discurso en Santiago, expresó a todos nuestros cuadros, los convoco a meditar cada día sobre qué más puede hacerse para justificar la confianza y el ejemplar respeto de nuestros compatriotas, aún en medio de tantas necesidades, a no ser ingenuos ni triunfalistas, a evitar respuestas burocráticas y cualquier manifestación de rutina e insensibilidad, a encontrar soluciones realistas con lo que tenemos, sin soñar que algo nos va a caer del cielo. Acerca de la prevención y enfrentamiento a delitos y legalidades indisciplinas, se exigió la acción popular permanente en cada demarcación. En el Consejo de Gobierno Extraordinario, también se expusieron iniciativas para asegurar recursos en lo que resta del año y para la celebración por el aniversario 66 del triunfo de la Revolución. Igualmente se conoció sobre la marcha del proceso de rendición de cuentas del delegado, en el que la provincia supera el 83% de participación del electorado y se caracteriza por la solución colectiva a las problemáticas en los barrios. El primer ministro reconoció los avances de la gestión del gobierno en Guantánamo y exhortó a hacer sostenible lo logrado con más iniciativas creadoras en medio de la compleja coyuntura que nos afecta. En manos nuestras de presidentes, vicepresidentes, intendentes, los directores provinciales, municipales, todos los cuadros políticos y demás, a los diferentes niveles, está precisamente echar ese combate. Este es nuestro cuartel Moncada, este es nuestro yategrama, este es nuestra sierra maestra, esta es la lucha que nos ha tocado a nosotros y que igual que lo hicieron los dirigentes históricos de nuestro país, de la revolución, que al final en circunstancias más complicadas, mucho más complicadas como esto, tuvieron fe y se concentraron en avanzar a paso firme y se obtuvo la victoria, nosotros con todo convencimiento haremos lo mismo y lo lograremos. En Guantánamo, Isaac García Cárdenas, Canal Cubano de Noticias.